La serie de un youtuber me casa en Fortnite ha vuelto Y es el turno de El malvado plan de vidas ha comenzado Es el sexto episodio de esta serie Comenten aquí abajito cual quieren que sea el siguiente youtuber para poder invitarlo Las reglas son muy sencillas Yo no puedo matar a Jorge, el si me puede matar a mi El debe llevar su skin representativa y yo la que quiera Si llegamos al top 2, gano automáticamente Pero si alguien me mata, el gano automáticamente Y si el muere, pues yo gano básicamente Utilicen mi código ROTRICYT cambiándole por un 3 A hablar de hacer sus compras en la tienda Y pues bueno, vamos a darle baby Muy bien gente, nos encontramos en este momento En la sexta parte de un youtuber me casa en Fortnite Tengo el gusto de presentarles a Jorge Isaac 115 El malvado plan de vidas ha comenzado Eso es muy cierto, tienes que eliminarme hermano Ese es tu plan, ese es tu Ese es mi malvado plan Exacto Exactamente Si ves en el mapa el colisionador Eso es parte del malvado plan de vidas Te estás dirigiendo allá para no ir No tengo muchas ganas de encontrarme con Jorge Con fe que caigo ahorita al lado tuyo Hay que tener mucho cuidado hermano de no morir Bueno, más bien si quieres morirte No, 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 yo no quiero morir Intenta sobrevivir, escaparte, escabullirte, ¿sabes? No pelear, en otras palabras Te deseo mucha suerte hermano, ¿vale? Empecé un poquito mal la verdad Tú me avisas cómo te va en tu desarrollo de la partida, ¿eh? Sí, 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 porque empecé mal Creo que voy a morir ¡Corre Jorge! Yo por estar conversando me distraje Y no sé dónde res caí Pero, ¿tienes muchos enemigos cerca o algo así? Prácticamente estoy, literalmente estoy escondiendo un arbusto sin armas ¡Qué buen plan hermano! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mi vida! ¡Hasta la próxima! ¡Correle hermano, córrele! Estamos en el Fortnite sin construcción Se me ve olvidado No puedo poner ni una sola pared Vale, con fe que no hay nadie por acá Voy a delutear porque no tengo nada No sé ni cómo voy a matarte todavía La ventaja que tengo es que tú no me puedes atacar si te encuentro Eso es muy cierto O sea, yo no puedo dispararle a Jorge absolutamente nada Ok, bien Ya me estoy equipando Vale, ¿por dónde caíste, Jorge? ¿Dónde estás, hermano? Yo estoy en la parte sur del mapa ¿Y tú? Vale, digamos que en la parte aceitosa del mapa Es una pista interesante ¡Lo sabía! ¡Yo caí ahí! ¡Yo caí ahí! ¿What? Pero me fui Me fui porque no tenía nada ¡No, no es cierto! Hasta ahí aquí iba a caer a una bolera aceitosa Bueno, con mucho gusto Entonces yo ya me voy de aquí A lo mejor tú fuiste Tú fuiste el que me quitó el arma prácticamente No creo Porque si veo tu skin Me he hecho a correr, ¿sabes? O sea, yo vi que alguien iba a caer en la casa justo mía Y me fui para un lado Entonces Muy bien, muy bien ¡Híjole! ¡Qué suerte hubiera tenido! Hubieras ganado el reto en tiempo récord Nadie me ha matado Por cierto, Jorge, te aviso Hasta ahorita Nadie ha podido ganarme en esto Todos han perdido Ya por algo tuve suerte de caer en tu mismo lugar Eso es muy cierto, ¿eh? Sigue en arboleda, ¿no? No, no, no Yo ya me peleé ¡Adiós, Jorge! ¡Adiós, hermano! A ver Contrato Dime que esté en Rodri ¿Te imaginas? En contrato ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Corre, hermano! ¡Wee-woo! ¡Wee-woo! ¡No! ¡No, no, 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 no Creo que alguien está en problemas ¡Ay, que esto da es Lur, esto da es Lur, esto da es Lur Yo también tengo que ir a buscar más cosas No llevo ni una kill que dan cuantos de dos en la partida ¡Jorge está en problemas! Creo que ya sé en qué cráter está ¡Jorge! ¡Corre, Rotres! Ya sé dónde hay un Slurp en un cráter ¿Estás en un carro, acaso? Eh... No Yo te estoy dando muchas pistas, pero tú no me estás dando ni una ¡Yo me voy, hermano! Te acabo de ver, literal O sea, te acabo de ver, Jorge A ver, ¿qué acabo de hacer? Eh... Se bajó a unas vallas de clombo No, no se habla de clombo ¿Qué estabas haciendo? Yo me voy, Jorge Vale, pero tú eres el que estaba volando, ¿no? Tú eres el de la grieta La verdad, muy, muy volando yo en el cielo no estoy Ok ¡Uy, uy! Bueno, 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 gente Creo que ha llegado el momento de decir adiós a esta ubicación Jorge está muy cerca, chicos Y la verdad, no se me antoja para nada quedar eliminado No he perdido hasta ahorita nada de esto ¿Cómo va tu loot? Pues ahorita ya mejoré bastante O sea, estás apto para poder pelear Pelear Sí, y aquí peleando ahora mismo Jorge ya está peleando Eso está diciendo por ahí Ten cuidado No te confíes, Jorge Que no quieres perder esto todavía Ok Buenas Buenos tiros, eh Nada, nada mal ¡Param, pam, pam! ¡33 únicamente! Ya se la saben, gente El chiste es evitar que Jorge me mate Obviamente yo no lo puedo matar Si llegamos juntos al top 2 Jorge pierde automáticamente Eso no va a pasar ¡Venga, Rotrex! Tú estás afuerita del piso ¡Híjole! Bueno, tal vez sí estoy por pisos Estoy relativamente cerca, hermano Ya sé dónde puedes estar Yo creo que nos emparejan con pros Porque tú eres pro Bueno Así que tú digas super pro ¿Vale? ¡GGs! ¡Primera kill de la partida! ¡Let's go, baby! Creo que nos están disparando de atrás Ya perdimos, gente ¡Ajá! Tú eres el de carretes ¡No! Te veo, te veo, te veo ¡Uy! Me dio miedo esto Me dio miedo esto Arturo no te puedes atacar, ¿no? O sea, si te disparo ahorita No puedes defender No puedes defender ¡Es correcto! ¡No puedo hacer nada! ¡Creo que ya viene por mí! ¡No! ¡Tiene helicóptero! ¡No, no, no, no! No sé ni dónde está No lo veo Pero sí me ven ¿Cómo me viste? ¿Cómo me encontraste? Yo voy de arbusto en arbusto Ya llevo dos kills mínimos ¿Yo? Cañón Puedo A ver, ¿quién es? Pero es el que está corriendo Veo uno corriendo Es el color rojo, ¿tú, quién? ¿Podría ser, Jorge? No, 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 no ¿Tú eres el del actor? ¡Ah, él! ¡No, no! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¿Dónde estás, Jorge? ¿Cómo estás viendo mis... Literalmente mis movimientos sin estar ahí? ¿Dónde está? Pero por ahora quedan 15 y cada vez se acerca más mi momento de la victoria, ¿eh? Recuerda que top 2... ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! ¡Uy! Tú tienes tu skin representativa, ¿verdad, Jorge? Yo sí, yo sí, yo sí Yo estoy escondido tratando de sobrevivir A ver, intenta adivinar, ¿qué skin me pondría? A ver, hace rato vi uno de magma, la skin gratuita puede ser Ah, la nueva, la nueva Ya quedan 14, ¿eh? Te aviso que te tienes que poner las pilas, hermano Uy, la zona, ¿eh? La zona está interesante ¡No, hermano! ¡Lo dejé un tiro! Vale, vale, me tengo que ir, gente Me tengo que ir Podría ocupar un tanque Y aunque no le pueda disparar Me puedo cubrir de sus balazos, ¿eh? Ya sé, ya sé cuál eres ¡Era la skin de Yul! ¡No! ¡Era la skin de Yul! Sobre todo, vi que estabas peleando con el del tanque Pero yo no dije que estoy peleando con el del tanque Yo me estoy escabullendo ¿De qué estás hablando, hermano? ¡Jorge, me está dando miedo! ¡Me está dando miedo, Jorge! Es demasiado bueno para averiguar dónde estoy ¿Llevas kills, Jorge? ¿Acaso llevas kills? Llevo 2 No está campeando tanto No te veo, ¿dónde estás? Te estoy esperando aquí ¡Jorge! Tranquilo, hermano Creo que alguien está en problemas, ¿eh? No, no, no Alguien va en el techo Me tuve que ir ahí ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Sigo aquí en los arbustos! ¡Sigo en los arbustos! ¡Ya te vi! ¡Ni qué hablas! Yo no estoy aquí cerca ¡Ayuda, gente! A ver, vamos a intentar Están peleando, están peleando Están peleando ¿Dónde te metiste? ¡Ayuda, gente! ¡Ayuda, gente! ¿Buena? ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Y gano la partida! ¡Venga, queda uno! Tengo que matarlo antes de que me mate, Jorge ¡No, no, no! Esto se va a ganar, Jorge Hermano, esto vas a perder No vas a ganar, Jorge No tienes posibilidades de ganar contra Papi Rorro ¿Qué skin tienes, Jorge? Yo la de mías ¡Jorge, vas a perder en 5, 4, 3! ¡No, no, 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 no! ¡Dos! ¡Mir, mir, 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 mir! Este es tú, este es tú ¡Lo siento mucho, Jorge! ¡Gracias por ayudarme a ganar! ¡No, le mueres! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Vamos! ¡Ahora, perfecto! ¡Muérate! ¡Calmado, hermano! ¡Jorge! ¡Llegué al top 2! ¿Sabes qué significa? Pero todavía puedo matarte, ¿no? No, pues ya Perdiste La verdad que perdí hace media hora, yo ¡Ja, ja, ja! Ya estoy muerto hace rato Y no toda su partida ¿Es en serio? Sí, voy a quedar lamentable Me rullé un mal Mientras estaba en camioneta, yo ¡No! ¡Vo a matar! Me cayeron dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, Rodri! Lo más difícil está en sobrevivir Pues bueno, gente Aunque no haya ganado la partida Ya por tonto Gane el reto Felicidades, Jorge, por participar Espero que te la hayan pasado bien Felicidades a ti Felicidades a ti De grande, Rodri Dale, hermano Gigi 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 D Gracias por ver el video.